El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Jueves 2 de Diciembre Del Libro de Isaías Aquel día se cantará este canto en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. Apuesto para salvar las murallas y baluartes. Abrir las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz porque confía en ti. Confía siempre en el Señor porque el Señor en la roca perpetua doblegó a los habitantes de la altura a la ciudad elevada. La abatirá, la abatirá, hasta el suelo, hasta tocar el polvo. La pisarán los pies, los pies del oprimido, los pasos de los pobres. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Te doy gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. Bendito el que viene en nombre del Señor. Abrirme las puertas de la salvación y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Bendito el que viene en nombre del Señor. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Bendito el que viene en nombre del Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dios, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, y se hundió totalmente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos avanzando con la iglesia en esta primera semana del tiempo santo del adviento, primera semana de nuestro año litúrgico. Hoy escuchamos en la primera lectura del profeta Isaías, uno de los títulos para dirigirse a Dios, que es un poco escaso en su conocimiento, y escaso en la forma como lo aprovechamos. Ya ve mi roca. Ya desde el Antiguo Testamento, desde la época de Isaías, estaba esa imagen. Y ahora, en forma de oráculo, es decir, un mensaje que Dios transmite al profeta, para que lo comunique fielmente al pueblo, Dios le recuerda a Israel que él es su roca perpetua. Y la roca, en esos ambientes antiguos, tenía varias funciones. No era la piedra que uno tomaba en sus manos para lanzar. Es una roca enorme. Y esa roca servía para varias cosas. Primero, para edificar sobre ella. Segundo, para protegerse y defenderse de los enemigos. Y esas dos realidades, las cumple el Señor con nosotros. Es defensa de cualquier enemigo exterior, pero también es garantía de que sobre él podemos edificar, de tal manera que todo esté estable. Esa misma imagen la retoma Jesús en el texto del Evangelio que escuchamos hoy. Y relata el Señor dos realidades, igualmente importantes. La primera, no todo el que me dice, Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esa frase? Que no es suficiente con rezar mucho y bonito. Tiene que haber algo más. Es aquel que escucha la palabra y cumple la voluntad de mi Padre, ese irá al reino de los cielos. Por eso a la oración, al rito y al rezo, tiene que acompañarle el cumplimiento del querer de Dios. Por eso todas nuestras oraciones, nuestro rezo, nuestros sacramentos, tendrían que ser celebración de lo que fuera del templo vivimos, como cumplimiento del querer de Dios. De lo contrario, el rezo sería un escapismo de las responsabilidades del mundo. Un rezo y un ritualismo que le ha hecho en muchas ocasiones, cuando hay ese divorcio entre la fe y la vida, le ha hecho mucho daño a la tradición cristiana. Por eso muchos hoy por hoy ni creen en Dios ni creen en la iglesia. Porque aquellos que ven piadosos y rezando, no les ven una vida acorde a lo que rezan, sino todo lo contrario. Y muchos dicen, para volverme así, como esa gente que mantiene la iglesia, mejor no voy. Justo porque nos ha faltado ese matrimonio ideal entre fe y vida, entre rezo y testimonio. Esa realidad tenemos que pedirle al Señor que la podamos recuperar. Y en un segundo momento el Señor entonces pone esta parábola. ¿Quién es el hombre prudente? ¿Quién es el hombre necio o insensato? El prudente es el que edifica su casa sobre la roca. La misma imagen del profeta Isaías. ¿Cuál es ese? El que escucha la palabra y la pone por obra. Ese edifica su vida, edifica su familia, edifica sus negocios, edifica su círculo de amigos con firmeza, porque tiene a Dios como base, porque cuentes con la voluntad de Dios para construir y llevar adelante todo, porque consulta con Dios antes de llevar adelante sus proyectos. A ese le podrán venir problemas, no estaremos exonerados de ellos, dificultades, vivientos contrarios, pero como ha edificado sobre roca, es decir, ha edificado sobre Dios, Dios estará firme, no se derrumbará. A diferencia de aquel insensato o necio que edificó sobre arena. ¿Quién es ese? El que escucha la palabra, rezo y piedad, pero no la pone por obra, testimonio y práctica. Se quedó en esa primera parte que decíamos. A ese viene el viento más simple y en la dificultad más pequeña y se viene al piso y se derrumba para siempre. Por eso frente a algún testimonio de algunas personas que dicen haber perdido la fe, porque es que vieron esto en fulanito, es que pulando tal como padre hizo este pecado, es que la iglesia tal cosa y yo por eso perdí la fe, no es que la hayan perdido, es que nunca la tuvieron, porque es que la fe no está puesta en las personas, la fe está puesta en Dios. Y aunque las personas no sean totalmente coherentes con las cosas que creen, cuando la fe está puesta en Dios vamos para adelante y se ora para que aquellos que no están respondiendo como tendría que ser, se conviertan y vayan adelante también. Por eso un buen cristiano con una buena experiencia de fe no tendría ninguna excusa para alejarse de Dios. Eso es más insidia del maligno, que va sembrando esas realidades para alejarnos para siempre. En este tiempo de adviento la iglesia nos invita a hacer una tarea de reestructuración, recimentación como hacen con algunos edificios, que les carman las columnas aunque lleve años de construido para reforzarlas. Eso hay que hacer con la fe en este tiempo de adviento, reforzar nuestros cimientos para que lo que el Señor va a edificar durante este año litúrgico se pueda sostener en nuestra vida. Y se va a reforzar los cimientos con la oración, con la obra de caridad, con la celebración en los sacramentos, con el esfuerzo por escuchar la palabra y vivirla. Eso significa darle un sentido nuevo a nuestros cimientos, a nuestra base, para que Cristo Jesús siga siendo la única roca sobre la cual edificamos nuestra vida.